... Volvemos con Martín Alejandro Borja. ¿En qué sector, Martín? Omar, estamos en la calle 9 de Julio, 598. Es la dirección correcta en donde está el ingreso al municipio de San Miguel de Tucumán, al edificio municipal, en donde ayer se han registrado incidentes entre organizaciones sociales que nucleaban a cuidacoches, a personas que se dedican a la venta de comida en la vía pública, a vendedores ambulantes que han manifestado durante la jornada de ayer en este sector, sobre calle 9 de Julio, e intentaron llevar la manifestación dentro del palacio municipal. Esto obligó al personal de seguridad a intentar retener y que los manifestantes no ingresen. Y en ese forcejeo se terminó rompiendo, o en realidad explotando, la puerta de ingreso que es de blindex, es de vidrio blindex, y han tenido, después de los incidentes, que improvisar esta puerta. Que ustedes ven, que es más que nada de Durlock, y que no está habilitada, ha quedado un solo ingreso habilitado. Nos vamos a acercar un poco más con José Gallardo, para que ustedes puedan ver lo que es el interior del edificio municipal. Y esas personas que están en un escritorio, bueno, es el personal de seguridad el primero en reaccionar, para que los manifestantes no ingresen y terminen haciendo la manifestación correspondiente, el reclamo dentro del hall municipal. No había personal policial, simplemente el personal de seguridad del municipio, y después de unos minutos, los que se acercan a este sector a brindar un apoyo, son personal policial que comúnmente circula en bicicleta, que estaban en la zona, y después de casi media hora llega el personal de infantería a intentar tranquilizar la situación. Así está hoy el ingreso al municipio capitalino, con una puerta improvisada de Durlock, después de que el blindex terminara explotando en un forcejeo de manifestantes y personal de seguridad, cuando estos intentaban ingresar y llevar adelante la manifestación dentro del hall del edificio municipal. Gracias.